Este sábado, el Campeonato Sudamericano de Baloncesto llega a su final. La Vinotinto buscará su tercer campeonato en la historia y el bicampeonato en casa. Pero al frente tendrá el quinteto verde-amarelo que dejará todo por llevarse el cetro. Venezuela vs. Brasil Gran final, sábado, 7 de la noche, en directo, desde el Poliedro de Caracas. ¡Te ves, el canal de la generación de oro!